Hola, nuevo capítulo de Tu Hogar, el podcast de Libra Gestión de Proyectos, donde tratamos los temas más actuales del sector inmobiliario. El tema de hoy, me gusta especialmente, es un tema que nos puede beneficiar mucho individualmente y a nivel colectivo, que es el tema de las casas sostenibles y cómo podemos hacer que nuestra casa sea eficiente energéticamente. Como siempre, como en cada capítulo, nos hemos buscado a un experto, él es Jesús Martínez. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Jesús es responsable del Departamento de Prescripción de Daikin, una multinacional que se dedica a la investigación y desarrollo de sistemas de climatización y calefacción eficientes, ¿cómo no? ¿Qué entendemos por una casa eficiente? Bueno, entender por una casa eficiente significa, al final, que el gasto o el consumo que tenemos energético es bajo. Entonces, si quieres, lo podemos ir desarrollando a lo largo de la entrevista porque hay muchos matices, se puede hablar de muchos matices a la hora de valorar una casa eficiente. Lo que sí que te puedo decir es que realmente el parque de viviendas en España es muy poco eficiente, si tenemos en cuenta el global. Sí es cierto que en los últimos 20 años la cosa ha mejorado bastante y en los 10 últimos años es increíble. Qué buena noticia. Sí. En los 10 últimos años se han tomado medidas por parte de los gobiernos, sobre todo las promotoras, los despachos de arquitectura y demás, y tenemos un parque tan eficiente que yo creo que el usuario todavía no percibe, el usuario actual no percibe la calidad de vivienda en ese aspecto que se tiene. Y mira, te voy a poner un ejemplo, yo mismo. En el año 2017 compré una casa con el doble de metros cuadrados que la que tenía en el año 2004 fue la anterior y a nivel de consumo energético gasta lo mismo, o sea, tengo el mismo gasto energético. ¿Qué quiere decir eso? Que en 15 años hemos dividido por dos el consumo en nuestras casas. Es el doble más eficiente una casa hoy día que hace 15 años, eso es increíble. Me acabo de comprar una casa o estoy planeando comprarme una vivienda, ¿cómo puedo hacer que esa casa sea eficiente energéticamente? ¿Por dónde empiezo? Mira, en una casa, en una vivienda, digamos que la eficiencia energética tiene tres o se base en tres factores fundamentales. Uno de los factores más importantes es el nivel de aislamiento que tienes en tu casa. El segundo factor son los medios, se llaman medios activos, realmente es aquellos aparatos que consumen energía en tu casa. Y el tercer factor son los medios pasivos, son aquellas cosas que tiene la casa y que no podemos modificar. Por ejemplo, pues dónde está situada la casa, a nivel de qué ciudad o qué orientación tiene la casa, eso no lo pueden modificar. Entonces, si tuviera que dar consejillos así, prácticos, pues en primer lugar en una casa existente lo que haría sería, a nivel de aislamiento es fundamental el tema de fijarnos en las ventanas. Las ventanas es el gran derrochador energético de una vivienda. Es decir, mejorando el nivel de aislamiento de las ventanas estamos mejorando muchísimo. Luego, a nivel de medios activos, de qué elementos tenemos consumidores, pues una de las cuestiones básicas que se está haciendo también ya en los últimos años es cambiar la iluminación de una iluminación estándar a iluminación LED. Otro truquito sería poner un termostato inteligente de última generación que nos permite seleccionar en la temperatura que podemos poner en casa en calefacción en función del uso que vayamos a hacer de ella. Si vamos a estar más y más tiempo, menos tiempo, a qué hora estamos, todo eso se puede programar en un termostato de este tipo. Incluso se podía aislar más fino, pues porque se le puede poner a radiadores, se le puede poner unas pequeñas válvulas que se pueden controlar incluso a través de la Wi-Fi y ahí puedes controlar qué radiador se arranca, qué radiador se enciende, incluso la potencia que cada uno da. Y todo esto controlado con tu smartphone. Hilando todo esto, la domótica. La domótica va a ser, para la eficiencia energética, va a ser uno de los pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque prácticamente casi todo lo que tenemos en casa ya está conectado. Es cierto. Si tenemos un toldo, está conectado. Si tenemos una persiana, la tenemos conectada. Si tenemos un frigorífico, lo tenemos conectado. Si tenemos aire acondicionado, si tenemos calefacción, todo está conectado. Y la domótica con un buen interface, el mejor interface es tu propio móvil, pues desde ahí puedes controlar todos estos dispositivos. Puedes saber cuándo están encendidos, cuando están arrancados, en fin. Es una forma de ahorrar energía enorme. Luego está la parte pasiva. Es decir, bueno, pues tenemos una casa con una orientación determinada y podemos tener unas penalidades y unos beneficios. El beneficio que podemos tener está claro. Es decir, si la casa está bien orientada al sol, pues podemos poner paneles solares fotovoltaicos y eso nos va a ayudar a mejorar la eficiencia en la casa. En cambio, si tenemos una orientación para verano mala, lo que podemos hacer es tomar medidas para generar sombras, poner todo este tipo de cosas. Y dentro de nuestra casa, ¿qué consume más energía? Porque yo siempre pienso en la calefacción, por ejemplo, y el aire acondicionado en verano. Mira, dentro del sector nuestro es la pregunta fetiche, si me permiten la expresión. ¿Por qué? Pues porque siempre pensamos, evidentemente, lo acabas de decir, el aire acondicionado y la calefacción es lo que más consume en una casa. Y hoy día que estamos con el tema del teletrabajo, más todavía. Ahí nos tenemos que centrar. Pero fíjate, es algo que se está arreglando ahora. Antes he dicho que en los últimos años se ha mejorado mucho el tema de la eficiencia energética, pero es algo que se está arreglando ahora, lo que te voy a comentar, y es la producción de agua caliente sanitaria. ¿Por qué? ¿Por qué nos penaliza tanto la producción de agua caliente sanitaria? Pues muy sencillo, porque para tener agua caliente en una ducha, agua caliente instantánea en una ducha, tenemos que sobredimensionar las calderas. Y te intento explicar. Para calefactar una casa de en torno a unos 80 ó 90 metros cuadrados, hoy día, con el nivel de aislamiento, podemos estar en 5 ó 6 kilovatios térmicos. ¿Vale? En cambio, al final colocamos una caldera de 24 ó 25 kilovatios. Es decir, estamos casi quintuplicando la potencia que necesitamos. Entonces, eso nos penaliza muchísimo. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Pues de una forma relativamente sencilla. Tenemos que irnos a acumular. A acumular agua. ¿Vale? Acumular agua con fuentes de producción más pequeñitas. Entonces, nos va a costar menos el equipo y, al final, energéticamente, va a ser más beneficioso. Sí que es verdad que, además, queremos agua caliente durante mucho rato, ¿no? Mientras nos damos una ducha. Decía yo al principio que este tema de ser eficiente energéticamente, por supuesto, puede implicar un ahorro, pero también es una responsabilidad colectiva, ¿no? Por el tema del medio ambiente, por el tema del calentamiento global. ¿Por qué hay que ser eficientes energéticamente, en tu opinión? Vamos a ver. Desde el punto de vista... Acabaré desde el punto de vista más egoísta, que es el ahorro en nuestro bolsillo, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que hoy día, y sobre todo la nueva generación, está muy preocupada por la sostenibilidad. Todo lo que es consumir energía, al final, se traduce en emisiones de CO2 de forma directa, porque estás quemando gas y tienes una caldera, o de forma indirecta, a través del consumo de energía eléctrica, que no en todos los casos se produce de forma verde, ¿no? Entonces, el primer, digamos, el primer factor o, digamos, el primer driver que tenemos o deberíamos de tener internamente es el de la sostenibilidad, ¿no? En segundo lugar, tendríamos que tener una conciencia un poquito más cultivada en qué influye en eso, ¿no? Entonces, pues yo diría que tomando las medidas que hemos hablado antes, ¿no? Esos consejos de mejorar el aislamiento, hacer una serie de medidas, al final lo que vamos a conseguir es que los equipos que pongamos para el frío o para el calor van a ser más pequeñitos. Al ser más pequeñitos, son menos costosos. Menos costosos, más pequeñitos, menos energía consumen, con lo cual al final va directo a nuestro bolsillo a nivel de inversión. Y para acabar, es muy sencillo, es decir, al final, cuando nosotros analizamos en nuestra economía diaria cuáles son nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables, pues al final tenemos ahí un gasto fijo que es la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué tenemos que pagar? Entonces, cuanto más incidamos ahí, pues mejor va a ser para nosotros. Pero lo que tú decías es fundamental, cada día lo vemos más, que hay una conciencia a la hora de adquirir un equipo, a la hora de comprar una casa, la gente tiene más esa conciencia verde, ¿no? ¿Y son rentables las energías renovables? ¿Merece la pena tenerlas en casa? Esa es otra eterna pregunta, ¿eh? Desde que estamos volcados con el tema de las energías renovables, es una pregunta que nos hacemos todos. Las energías renovables siempre, siempre son... Nos trae cuenta, ¿no? Ponerlas en casa. La cuestión está realmente en el... ¿Cuál es el período de amortización que tenemos a la hora de poner una energía renovable? ¿Vale? Eso en cuanto a las viviendas existentes. Desde luego, si ya te compras una casa que va dirigida a energías renovables y el promotor te viene con una propuesta en la que ya te pones esa energía, ya cuentas con ello, ¿no? Pero el quid de la cuestión es en cuánto tiempo amortizas una inversión en energías renovables, ¿vale? Y en los últimos 15 años todo ha ido dirigido a, como preguntabas al principio, a cómo podemos mejorar la eficiencia en la calefacción, el aire acondicionado y el agua caliente sanitaria y ha surgido una tecnología muy potente que es la aerotermia. Ah, cierto. La aerotermia no es más que un sistema que lo que hace es absorber energía del entorno, de la calle, ¿vale? Y en vez de calentar o enfriar aire, como era un aparato de aire acondicionado, lo que enfría y calienta es agua. Esa agua la podemos utilizar o bien para radiadores o bien para suelo radiante o para agua caliente sanitaria. ¿Cuál es? ¿Por qué es la aerotermia, digamos, por qué está de moda o por qué se escucha tanto? Porque es cinco veces más eficiente que una caldera. Es cinco veces más eficiente que una caldera. Eso, si lo combinas con paneles sólares fotovoltaicos, la amortización actual es rapidísima, ¿vale? Entonces, ahí merece la pena invertir, sobre todo en viviendas unifamiliares y en viviendas colectivas también hay aerotermia colectiva, ¿vale? Si quieres dar un paso mucho más allá, hay otra fuente de energía, otros sistemas como la geotermia, que una breve pincelada de la geotermia no es más que aprovechar el calor que tenemos en la tierra con una serie de equipos, ¿vale? Para aprovecharlo y utilizarlo como calefacción o frío. Es todavía más eficiente que la aerotermia. El problema es que no vamos a periodos de amortización de en torno a 20 años. Entonces, pues bueno, el que tiene esa conciencia de sostenibilidad, pues está apostando por ello. Hay promociones que ya salen con geotermia. También es cierto que ese aprovechamiento que hacemos del suelo se tiene que dar en una circunstancia determinada para que lo podamos aprovechar. Pero bueno, ahí está también, ¿no? Que luego los años pasan. Nos quedamos sin tiempo, pero quería pedirle una pincelada sobre el certificado de eficiencia energética. ¿Qué es lo más importante con respecto a este tema? Mira, lo más importante es que exista. O sea, es que antes no teníamos nada que calificara energéticamente las viviendas, ¿vale? Entonces, todo el mundo tiene muy integrado que cuando va a comprar un electrodoméstico se va y ve la etiqueta, aparte del precio, ¿no? Y las características, el tamaño y tal. Pues ve cuánto consume, ¿no? Porque tiene un etiquetado. Tú antes ibas a comprarte una casa y te decías, bueno, ¿y cuánto voy a consumir de... ¿Cuánto va a consumir mi casa, no? Entonces, no tenía nada que te dijera cómo iba a ser eso, ¿no? Entonces, el certificado de eficiencia energética, primero, para lo que sirve es para informar al usuario de cuánto puede consumir su casa, ¿vale? En segundo lugar, y yo creo que es muy importante, es que cuando tú te vas a comprar una vivienda, puedes comparar. Puedes comparar entre cuánto es deficiente una vivienda o con respecto a la otra que estás viendo. Para mí es importantísimo. Igual que cuando vas a comprar, pues eso, un electrodoméstico, cuando vas a comprar un frigorífico. Yo siempre lo pongo como ejemplo, lo del frigorífico. Ojo, porque es el electrodoméstico que está siempre funcionando en casa. Con lo cual es el que más consume. Con lo cual, ese es el que tiene que ser más eficiente. O sea, ahí hay que invertir. Qué interesante. Jesús, muchísimas gracias. Es un tema apasionante. Podría pasarme horas, la verdad, hablando sobre ello, pero creo que como primera toma de contacto está muy bien. Es un tema muy importante. Jesús Martínez, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Es verdaderamente, bueno, de agradecer que tengáis este tipo de iniciativas y encantado de estar con vosotros. Hasta la próxima. Y también nos despedimos de los oyentes y de los que nos están viendo para escuchar más capítulos. Para más información pueden visitar nuestras redes sociales o nuestra página web que es LibraGP.com. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias!